de México y podría estarse intensificando y llegar en horas de la madrugada de este viernes a Veracruz ya como huracán de nuevo. Está con nosotros de nuevo desde México, Itzel Medina. Itzel, ¿qué alertas hay en México en este momento? Sabemos que se degradó al salir de Cancún, pero que vuelve a agarrar fuerza en el Golfo de México. Gusto saludarte nuevamente a ti y a tu auditorio. Así es, como bien lo comentas, este fenómeno meteorológico que impactó como huracán en la península de Yucatán en la madrugada de este jueves hizo que se activara el plan de N3 por parte de la protección civil nacional. Sin embargo, como bien lo comentas, ya se degradó a tormenta tropical, por lo que las labores en el estado de Quintana Roo, el estado que tuvo más afectaciones, ya se reanudaron. Así como el servicio en el aeropuerto internacional de Cancún, pues es el medio en el que llegan todos los turistas a esta parte que sabemos que activa económicamente al país. Como bien lo dices, en el Golfo de México, específicamente en el estado de Veracruz, ya se activó la alerta, pues se planea que impacte la tormenta tropical Grace alrededor de la madrugada entre el viernes y sábado. Muy importante igual comentarte que las afectaciones del paso del huracán Grace, ya ahora tormenta tropical en el estado de Quintana Roo, afortunadamente dejó un saldo en blanco. Sin embargo, hay un reporte de más de 200 mil familias en el estado de Quintana Roo que no tienen energía eléctrica. En el estado de Yucatán son casi 155 mil usuarios. Sin embargo, ya se reportó la Comisión Federal de Electricidad para avisar que se está tratando de ingresar a estas zonas afectadas, pero debido a fuertes lluvias y vientos que aún se concentran en la península de Yucatán, pues no ha sido posible reactivar el servicio para todas las familias. Y bueno, finalmente, en el pronóstico se dice también que en la zona centro y zona norte del país habrá posibilidades de lluvia, granizo y algunas tormentas eléctricas. Ahora bien, Itzel, se habla específicamente de el estado de México y también el estado de Chiapas que serán impactados por granizadas. Se preparan obviamente las personas, pero ya en anteriores ocasiones observábamos cómo que caía de cantidades exageradas de granizo cuando no había pasado una tormenta como esta. ¿Qué se espera ahora? ¿Qué dicen los pronósticos? Claro, pues en estos estados hay que tener especial atención, puesto que son zonas de difícil acceso para protección civil. Quien se carga se carga de mantener en alerta a las poblaciones. Sin embargo, ya se está avisando a las diferentes zonas que están habitadas en sobre todo en zonas montañosas en el estado de Chiapas para que puedan evacuar desde antes, puesto que puede haber algunos deslaves. En el caso, por ejemplo, del centro del país, incluso en la Ciudad de México también ya se está previniendo por los fuertes granizos, ya que en la última ocasión que no se esperaba una granizada como esta, incluso hubo un muerto en la Ciudad de México de un automovilista que se quedó varado en un desnivel y bueno, desafortunadamente no pudo salir a tiempo y se quedó en su coche, murió lamentablemente de una neumonía. Entonces vamos a seguir atentos a las indicaciones de protección civil para que estos lamentables hechos no vuelvan a ocurrir ni en el centro del país ni en el suroeste. Gracias, Ixel Medina, desde México agradecemos tu reporte, estaremos en contacto contigo en las próximas horas. Sabemos que Veracruz se prepara para el impacto, al igual que varios estados mexicanos. Esperemos que no se fortalezca y llegue como tormenta o depresión y se aleje prácticamente de la fuerza del huracá. Gracias.